o la clase me un saludo a todos aquellos que están viendo el vídeo en este momento les doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo tutorial te ayudaré a reparar un error que nos aparece en link online con un código diciendo de 3dx 9 piso 39 puntos de l l es muy fácil y sencillo lo que vamos a hacer le va a dar varias posibles soluciones así que te invito a quedarte y ver todo el vídeo la primera la primera perdón posibles soluciones que vayamos acá inicio en el buscador de windows vamos a escribir la palabra cmd luego lo ejecutamos como administrador dándole clic derecho entonces vamos a escribir un comando que se llama sfc barra espaciadora slash scan now ok entonces la vamos a dar en enter esperamos que llegue al 100% para que haga efecto en la computadora y repare todos aquellos errores que se encuentren archivos defectuosos dentro de tu computadora entonces reiniciamos la computadora y observamos para ver si el problema se ha solucionado si en dado caso no llega a servir de esta manera pues le invito a ir a la descripción del vídeo le va a dejar una página donde vamos a descargar el archivo de 3dx 9 piso 39 puntos de l l pero antes de ello vamos a ir acá inicio vamos a darle clic derecho en la parte de mi pc o equipo luego vamos a propiedades entonces este vamos a revisar qué tipo de sistema tenemos instalado si tenemos el sistema operativo 32 bits como en mi caso pues vamos a descargar el archivo de 32 bits y tenemos el archivo de 64 bits pues de éste descargamos el de 30 es de 64 bits por supuesto yo a descargar el 32 bits le va a dar acá donde dice descargar bueno acá como vemos la descarga empieza automáticamente el archivo pesa muy poco entonces cuando se haya terminado de descargar el archivo vamos a hacer lo siguiente vamos a buscar la carpeta donde se descargó dicho archivo como vamos a ver en unos instantes bueno le va a dar acá mostrar carpeta copiamos el archivo descargado clic derecho copiar para cerrar acá luego vamos al escritorio le damos clic derecho pegar de allí le damos clic derecho al archivo luego la vamos a dar en extraer aquí entonces éste vamos a copiar el archivo descargado el react min no solo éste le damos copiar vamos a ir a inicio equipo o mi pc al disco local luego vamos a windows carpeta de windows si tenemos 32 bits vamos a pegar el archivo en system 32 ok si tenemos el sistema operativo 64 bits pues recuerden que tenemos que pegar el archivo de 64 bits en la carpeta sis wow 64 yo entra en system 32 le doy clic derecho pegar reiniciamos la computadora y veremos que el problema se ha solucionado si en dado caso no te llega a servir de esta manera pues te invito a descargar el direct x yo te voy a dejar la página oficial de microsoft ok la página oficial de micro 100 por ciento seguro le vamos a dar acá en descargar luego descargaremos la aplicación la instalamos en la computadora